Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Si chicos, por fin la tengo en mis manos La pedazo de figura del Teranodon Que salió con la oleada 3, Wave 3, de los Roaríboros Por fin he conseguido esta figuraza Ya que iba detrás de ella bastante tiempo Ya que como muchos sabréis no tuve la oportunidad de conseguirla Así que ya la tengo Y bueno, siempre hay que agradecer estas cosas Porque me voy a haber quedado sin ella Y la verdad que he tenido suerte Así que bueno, vamos a sacar a este Teranodon de su jaula Pero antes vamos a ver como es la caja Ya que esta caja es la clásica Y siempre se agradece verlo Lo primero, el logo de Jurassic World Arriba a la izquierda Abajo tenemos a Owen y a Blue Aquí podemos ver el nombre del reptil volador En este caso, Teranodon De la serie Roaríboros Dinosonidos Aquí podemos ver su dinoacción o gimme Que es batir alas Aquí podemos ver pues eso El icono que nos dice como pulsar la acción Para hacer el sonido El Roaríboros evite un sonido al darle Y aquí podemos ver el emblema Que nos indica que es un dinosaurio electrónico Por los lados pues lo típico La jaula de Jurassic World Y por detrás Aquí podemos ver pues eso Otra vez el logo Y aquí tenemos la indicación De que tenemos la aplicación de Jurassic Facts Así que os pondré una imagen Para que podáis escanear la huella Aquí podemos ver al Teranodon en acción Muy chulo aquí la imagen Batiendo las alas Con esa pedazo de acción guapísima Teranodon en varios idiomas Y aquí podemos ver pues los dinosaurios que hay También de la serie Roaríboros El Ankylosaurus que tenéis el unboxing y review En el canal El Triceratops también Tenéis el unboxing y review Y el Ceratosaurus que hice un especial En el que salgo yo Y también es unboxing y review En el canal Bien aquí podemos ver pues lo típico De Made in China Menores de 3 años ¿No? Nada más Bien Vamos a ver ya lo que es La figura Así que vamos a sacarte de ahí Vamos a sacarte de esa jaula Que está metida en el aviario Sus amarres Ahí Con mucho cuidado de no herirlo Vale Aquí son las instrucciones que no las voy a sacar Ya que son instrucciones Por lo típico Como cambiar la pila y demás Así que la dejo ahí Ya que no es necesario Bien Ya hemos liberado A nuestro precioso reptil volador Teranodon ¿Veis? Que viene así O sea Viene Doblado ya que No cabe entero en la caja Bien Voy a Sacarle las alas Eh Que sí Que ya te estoy Sacando Tranquilo Buah Es Muy grande Ya os lo digo Buah Que chulo está Madre mía Me lo esperaba más pequeño Pero claro Al verlo así en persona Pues como que gana muchísimo Buah Fijaos esta articulación Bueno Vamos a ir por partes Ya que estoy flipando mucho con este Teranodon Me lo esperaba más pequeño Chicos Lo digo en serio Bien Os voy a poner en contexto De qué fue O quién fue El Teranodon Bien El Teranodon Fue un reptil volador Que habitó En el Cretácico En lo que hoy es Norteamérica Se trataba De un reptil volador Que se alimentaba Principalmente De peces Era Piscíboro Ya que su pico Está preparado Para ello Se trata también De un reptil volador Mediano Ya que medía En torno a los 6 metros A 7 metros De envergadura También he de decir Que En la cultura popular Se le conoce Muchísimo Debido a la película De Jurassic Park Ya que aparece En la película En la de Jurassic Park 3 Principalmente Aunque en Jurassic Park 2 Aparece al final De la misma En Jurassic Park 3 Lo podemos ver Con dientes Lo cual Está muy mal Ya que Su nombre Significa Ala desdentada O ala sin dientes Por lo tanto Está muy mal Que le hayan puesto Dientes en esa película Y También lo vemos En Jurassic World Y en Jurassic World En Jurassic World Aparece cuando El Indominus Bueno La Indominus Revienta el aviario Y salen Todos los Teranodones Salen a matar A los visitantes Y entonces Claro Es una Otra aparición Muy estelar Que tiene También Aparece en otras Películas Como son En busca del valle Encantado Como uno de los personajes Integrantes del grupo El Teranodón Petri Y también Aparece en la película De dinosaurio Que es el que roba El huevo De la mamá De Aladar Así que Vamos a empezar Pues lo primero de todo Con su Dinoacción Vamos a darle A la Dinoacción A ver el sonido Que emite Bien Bastante chulo Del Teranodón Y nada Vamos a ver Las articulaciones Ya que por lo que estoy viendo Está muy bien Provisto De articulaciones Bien Lo primero de todo Podemos ver El pico El pico Que se puede abrir Ah pero no me gusta Que tenga Dientes Porque los Teranodones No tienen dientes Los que tienen dientes Son los Ranforincos Pero bueno Queda chulo Aún así Y bueno Las alas Que por lo que He visto al principio Se pueden doblar Por lo tanto Queda bastante guay Se le pueden poner Posiciones Realmente Interesante A la figura Muy chulo Eso Ya que por abajo Están unidos Con este Mecanismo Y bueno También La cabeza Me he dado cuenta De que Es articulada O sea Tiene ese giro Ahí interesante O sea Se la puede poner Por ejemplo No sé Mirando así De lado O mirando hacia arriba Como remontando El vuelo Buah que chulo Se pueden hacer Muchísimas poses De verdad Que si queréis Un Teranodón Esta es la mejor figura Que podéis conseguir Las patas Que pena Que no sean articulables Y que estén En esta posición Ya que si estuviesen En una posición Como la de La de Kenner De Jurassic Park Estaría Muchísimo mejor Buah Que chulo Y nada De articulaciones Pues ya estaría Que pueda abrir la boca Como hemos dicho antes Y demás Así que voy a pasar A los detalles Bien Lo primero de todo Los colores Que son Colores muy chulos Así como Verde oscuro Y las alas Y la zona De la cresta Al cuello Y demás De un color rojizo Me encanta La transición Esta que han puesto Aquí de color Blanquecino Le queda muy chulo La zona de las membranas Queda bastante Coherente Por abajo Es unicolor Como podemos ver Eso no me ha gustado Y las garras Que tampoco Las tiene pintadas Otra vez Muy mal Mattel Por esos pequeños errores La caja De sonido Está bastante bien Disimulada Con Con estas Rajitas Que tiene ahí Hendiduras Y la cara Voy a enfocarlo Bien Porque quiero que veáis La cara Que está Muy bien pintado El ojo A ver Que se pueda ver bien Está muy bien pintado Así que Muy bien En eso Porque Con el metriacantosaurus Si que tuve problemas Y la verdad No me hizo mucha gracia Arreglarlo Pero bueno A ver los edificios Nasales Guaque Guaque chulo Madre mía Madre mía Es que es increíble Este Teranodon Es increíble Lo bien hecho que está Bueno chicos Pues Ha llegado el momento Me diréis Jurassic Park Road Recomiendas Este Pedazo de Teranodon Porque es inmenso O sea Yo me he quedado Atónito con el tamaño Y yo te diré Obviamente Que Si Pero Si queréis una figura Más realista Con una escala Más adecuada Obviamente no Ya que sé que mucha gente En el canal Quiere figuras Pues con una escala Concreta y demás Pues a esos no Pero a los demás Y si os gusta Jurassic World Os lo recomiendo Infinitamente Ya que Es precioso Y los colores Están muy chulos Y bien Dicho esto Vamos a pasar A la comparativa Aunque ya os digo Que es demasiado grande Para ser un Teranodon Es muy 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 grande Pero bueno Voy a dejarlo Aquí Ahí lo dejo Me queda bastante Bastante grande Y voy a por una figura De la línea A ver Traigo al Ceratosaurus Que también es de su misma oleada Fijaos el Ceratosaurus Es una auténtica Bestia Pero vamos Pero vamos Que el Teranodon Es muchísimo más grande Fijaos O sea Es que Es que no Es una auténtica Barbaridad De bicho Pero bueno Queda muy chulo También Y fijaos Con la envergadura Como quedaría O sea Si un Teranodon Suele medir de envergadura Alrededor de unos 7 metros O menos De envergadura Pues imaginaos Este Teranodon Ha tenido que tomar Esteroides O algo Porque es demasiado grande Y como siempre hago Voy a traer un humano A nuestro amigo Y vecino Robert Muldo Fijaos Como quedaría Con Robert Muldo Vamos a hacer una cosa Que siempre he querido hacer Se lo lleva Hombre Este Teranodon Si que podría llevarse A Robert Muldo Porque es que Es como si fuese Un Cuez Alcoatlus O una Ramburgiania O sea Es igual de grande Es demasiado Sería un Darkido Sería De la familia De los Cuez Alcoatlus Ok Fijaos Que grande Pues nada Chicos Hasta aquí El vídeo Espero que Que os haya gustado Mil gracias Por el apoyo Que recibo En todos los vídeos Y por ese ánimo Que me dais Sois los mejores En serio Se os agradece mucho Y bueno Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Ya que Tengo más de 100 vídeos Sobre dinosaurios Por lo que Os animo A que le echéis un vistazo A los vídeos Que hay en el canal Compartid las redes sociales Si queréis Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós